Ya está aquí la ruta para recorrer todos nuestros barrios pueblos de Calamocha. Ya ha llegado Cultura Viajera con sus actividades culturales para dinamizar los municipios al menos una vez en el verano. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calamocha ha querido seguir manteniendo este proyecto, innovando con algunas de las actuaciones. La primera cita es ya para este jueves 1 de agosto en Navarrete del Río con el cuentacuentos Hola Monstruo. Y se llega a los 11 barrios, el primero fue Luco ya, que estuvieron allí los sabinos para la fiesta de San Félix. Y después continuaremos ya en Navarrete, en Ercollaos, Cuenca Buena, Villarejo, Utanda, Olallas, en todos los barrios. Y es un poco una mezcla de cosas. Hemos hablado con los alcaldes pedaños, con las comisiones de fiestas y con las asociaciones, que son las que ellos nos han dicho lo que realmente les interesaba, lo que ellos querían que más o menos les podía ser o les gustara a la gente, que ellos veían que encajaba dentro de sus fiestas. Porque suelen aprovechar las fiestas patrones para hacer esto, que es cuando más gente tienen. La siguiente cita para la cultura vejera será el 11 de agosto con Carlos Sicilia en Olalla y seguidamente Núero recibirá a Hola Monstruo. Cutanda tendrá el espectáculo de circo de Show Moscón, que también recorrerá el Villarejo el 15 de agosto, Cuenca Buena el 23 de agosto y Valverde el 24 de agosto. No faltará tampoco la música en la calle con Can Balache el 17 de agosto en Collados, un taller de circo de la compañía Román La Raspa en el Pollo del Cid el 19 de agosto y los ases del Giloca nos traerán los sonidos Tec-Mex al Echago el 20 de agosto. Una programación de lo más variada para recorrer todos los barrios pueblos del municipio de Calamocha. Además, tras casi 25 o 30 años, la biblioteca sube de nuevo a la piscina municipal de Calamocha para ofrecer cultura en este espacio renovado. Sí, bueno, pues hemos optado otra vez como viene siendo, bueno, no viene siendo habitual porque se dejó el tema este de volver a llevar, recuperar la biblioteca en la piscina porque, como decimos, la campaña es como la gente no va a la biblioteca, llevamos la biblioteca donde está la gente y en este caso la gente está en la piscina. Será la primera quincena de agosto en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en el cual la gente que vaya a la piscina, tanto para niños y para adultos, tenga allí la posibilidad de conseguir cuentos, libros de actualidad y, bueno, sobre todo, cómo va a estar Emilio el bibliotecario. Cualquier opción que le digan a Emilio, oye, ¿por qué no me subes este libro que está allí? La novedad, pues van a poder hacerlo desde allí también. Con esta oferta, todos los usuarios de la piscina podrán adquirir un libro en formato préstamo o leérselo allí junto a un refrescante baño. Y después del baño, anótate las fechas de la cultura viajera para no perderte ninguna actuación recorriendo todos nuestros barrios en este mes de agosto.